No lo acaban de ver porque Aquí pasan cosas, sería evento desafortunado Esa madre grúa se quedó trancada y girando la vuelta Creo yo que esta es la zona de bombeo Creo que estos son los motores que bombean para Valle de la Facu Eso sin contar la gente que todavía no ha llegado Yo estoy viendo carros que van directamente saliendo para allá Luna de carnaval y con un sol que no perdona a nadie Mucha gente nos estamos reuniendo para ir al balneario de Tamanaco Definitivamente yo he escuchado mi plegaria Bueno obviamente no va a haber el pepe sol, pero sin embargo Estamos esperando si es verdad que va a haber Lo que se llama la parte logística para movilizarnos hacia el balneario de Tamanaco Bueno el que esta aquí delante es el compadre Raimon Vamos a averiguar si van a venir autobuses por ahí Oye en que punto es donde se va a hacer Vamos a ver Bueno me comentan que habían como cuatro autobuses Los cuatro autobuses salieron hacia la inspección de Tamanaco No se todavía si darán la vuelta otra vez Es cuestión de esperar Si no, bueno Estas piernas llegan desde aquí hasta Hasta los bolivarianos Solo más seguro que lleguen para allá Mi amigo y yo dedujimos que quizás Al estar lleno Tamanaco y el bostero Quizás habrían personas que irían a reunirse En lo que se llama el Corozo Por lo que nos decidimos a movilizarnos a pie Desde el Club de Leones hacia el Corozo Con la esperanza de grabar algunas tomas Sin embargo no había gente en ese lugar Y otra cosa La idea era tratar de conseguir llegar a Tamanaco Obviamente no lo íbamos a conseguir a pie Sin embargo Teníamos la disposición de llegar hacia el Corozo Y de ahí conseguir La manera de movilizarnos hacia Tamanaco O el bostero Cosa que si pasó Bueno definitivamente No hubo Manera de movilizarnos Bueno Si Si hubo una manera Esta Acabamos de pasar un punto de control De ese SPC por allá Creo que esto se llama Villa de Rosario O ¿Cómo es que es el otro nombre? Raymond El Páramo Pudiera estar equivocado Pero lo que no se puede negar Es que por aquí hay casas bonitas Esto parece un municipio independiente Alejado de Valle de la Paz Es otra cosa Esta es una de las razones Por la cual es muy extraño De que mucha gente se movilice a pies Por esta zona Pues hay un tramo Donde no hay ni cera Pura carretera Ruido que jode Y basura Es probable que en algún momento Esto llegue a cambiar No sabemos No cambio en 30 años Que se puede esperar Que pueda cambiar En 4 años Por estos lados Acabamos de pasar Lo que se llama El Club Ítalo Creo que estamos llegando A lo que es la zona De El Coroso Dudo mucho Que lleguemos a Tamanaco Pero yo estaba viendo En el mapa Y concha Hay que verle la cara Por cierto Habían como 7 personas Que salieron Hace un rato Más adelante de nosotros Los acabamos de repasar Creo que son novatos Las nuevas no pueden Que estamos apurados Vamos retardados Corretados Dato que no tiene tanta relevancia Para el desarrollo De este video A partir de que me monté En ese primer camión Hubo un objeto Que se me perdió Si son bien observadores Se darán cuenta De que este objeto No lo vuelven a ver más nunca A partir de este punto Déjame en los comentarios Si sabes cuál es De todas maneras Al final del video Te diré Cuál fue ese objeto Que lastimosamente Se me salió del bolsillo Pues Cosas que pasan Cuando vas caminando Y cuando te tienes que montar En un camino Continuamos Si son bien observadores Se habrán dado cuenta Que justamente Cuando íbamos Casi llegando al páramo Iba de regreso El autobús Uno de los yutón De regreso Hacia Valle de la Pascua A recoger A veces Las cosas no salen Como las planificamos Para muestra un botón Sin embargo Esto no impidió De que De alguna u otra manera Conseguiéramos Otro camión Que nos permitiera Llegar a nuestro destino Ellos Iban en camino Hacia Tamanaco El propio Tamanaco Sin embargo Después de pensarlo Muy bien Decidimos Decidimos Quedarnos En El propio En el bostero Por las razones Que diré Más adelante En este video Bueno Nos llegamos a lo que se llama El bostero Por razones Este Que ya son Ya son las 12 Y vamos a recorrer A parte del camino Agarramos dos colas Y No Prefirimos Llegar un poquito más Aca Porque Por la cantidad De carros Que vimos Asumimos Que el Tamanaco Eso está Debe estar Lleno Bueno Aquí Por otra parte Se ve lleno Pero no tanto A punto de mí ¿Qué? Algo que sobra decirle Es que traigan efectivo Porque justamente Por estos lugares No hay nada de cobertura Por lo que si vas a hacer Un pago móvil O Hacer algún pago Vía electrónica O mensaje de texto No te va a servir Prácticamente Esto por aquí Es una zona rural La villa de baba Creo yo que Esta es la zona De bombeo Creo que Estos son los motores Que bombean Para Valle de Paco No sé Si son los que bombean Para Hidropa Acaban de informar De que Personas que vienen De Tamanaco Que esto está Hasta El tope Eso sin contar La gente Que todavía No ha llegado Y yo estoy viendo Carros que van Directamente saliendo Para allá Me encuentro en el bustero Por cierto Bueno Esta zona de aquí Esto es Hay que tener cuidado Por ejemplo Por ejemplo Esta zona Es muy resbalosa Hay mucha piedra Y si En esta parte Que te estoy señalando Si tú crees que ahí Estás seguro Déjame decirte que no Ahí Esa parte Lo que está Hay más piedra Y más Y más rústica Al principio de entrada Digamos Me dolió bastante La planta al pie Y para salir Costó bastante Está heavy Salir por esta parte Por aquellos lados No tanto Sin embargo Como hay mucha gente Por allá Está aglomerada Decidimos Meternos por este lado Por la parte Donde están Los motores Bueno Vamos a ver Un tremendo No lo acaban de ver Porque justamente Digamos que hay mucha gente Por aquí Y concha Le está complicado El asunto De De sacar la cámara Sacar teléfono Pero que te puedo decir Si eres una persona Que está en la Pascua Y quieres visitar La zona del Bostero Y Tamanaco Si tienes carro Y los medios Para movilizarte Si te lo recomiendo Sin embargo En la situación En la que yo estoy Ahorita No te lo recomiendo De hecho Ni siquiera es la opción Más económica Dentro de muchas Y Luego Te voy a decir Por qué Como decía Si te recomiendo ir Si tienes vehículo O Si tienes Una moto Si vas a ir Sin embargo Hoy por hoy No te recomiendo ir Si no cuentas A lo mejor Con Una manera Para llegar Si tienes un vehículo O un amigo Que tenga un vehículo En mi caso particular De tantas personas Que yo conozco Que tienen vehículos Justamente esas personas No querían ir Para Tamanaco Cada quien libre Toma su propia decisión Por otra parte Si estás pensando En que ir a Tamanaco Es la opción Más económica Te diría que no No es la opción Más económica Puedes ir Bueno yo tengo Como 13 14 O 15 años Que no voy a Tamanaco De hecho La última vez que fui Aún me encontraba En el liceo Y bueno Este Quise como que Digamos que Tratar de como que De alguna manera Contribuir Al turismo Del municipio De De Valle de la Paz Si Si se Si se dieron cuenta Hay mucha gente Que estaba vendiendo Muchas cosas Había gente Que vendía pescado Había gente Que vendía Empanadas Como te decía Lleva Efectivo Y Lleva efectivo Tanto bolívar Como dólares En efectivo Ya que cuando Usted llega Ya que cuando Tú pasas Ya que cuando Tú pasas Más adelante De El corozo Ahí Pierdes cobertura Totalmente Y no hay Ni un mensajito De texto Que te pueda Solucionar Otras recomendaciones Es que si tienes vehículos Haga Todos los chequeos Pertinentes Ya que En dos ocasiones En tres ocasiones Nos encontramos Carros asientados Tanto De aquí para allá Como de allá para acá De allá para acá Si se dieron cuenta Yo subí una parte Donde me monté Un autobús Esa ruta Nos cobró Un dólar Por persona Que si te pones A 20 A un dólar A 20 Es una diferencia Enorme ¿Qué presupuesto Te diría yo Que te llevaras Si vas a viajar Solo O digamos Tú y un pan Cerca de 20 dólares Preferiblemente Sencilla O en bolívares O en billetes De 1 De 1 a 5 Eso si vas a Gastar En esa zona Si no vas a gastar Tú puedes llevarte Tu comida No es algo Como que limitante Yo llevé Unos Sandwich De aquí para allá Y una botella De 2 litros y medio Porque Yo soy una persona Que con este clima De acá Cuando hay calor A mí me da mucha sed Y Y Es una cosechadora No sé No sé si esto Es algo normal Pero Por aquí Por el bostero Esto Creo que pasó Una señora Madre cosechadora Aquí pasan cosas Sería evento desafortunado De esa madre grúa Se quedó Tancada Y girando La vuelta Por si acaso Lo de la cosechadora No era suficiente Ay ¿Será que lo raga? Parece simple Pero Esa cosa Se queda atravesada Todos estos carros Se quedan Barados aquí Pero María ¿Tú cómo que no estás Trabando? No te veo nada 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 y volvimos si pensaba que nos íbamos a quedar barajos por allá si llegaste hasta aquí a esta parte del video déjame en los comentarios si fuiste a Tamanaco y que tal te pareció de hecho mucha gente me ha dado buenas impresiones de que la pasaron increíble en Tamanaco algunos amigos, de hecho algunos en caso de que quisieras ver algo relacionado con Tamanaco este 2022 de hecho te dejaré en la parte de aquí dos personas que pudieron llegar y pudieron grabar material para sus respectivos canales ellos son Dani y Gregory muy buenos por cierto me gustó los videos que hicieron de eso ah otra cosa, dime que tal que tal les fue, como la pasaron volverían a ir en esta semana santa si se llegara otra cosa a pesar de todo a pesar de la caminata a pesar de que fue la travesía para llegar a El Bostero no la pasamos no siento que la pasé tan mal de hecho como les viene contando hace días vengo con un problema un problema de tos ya llevo un mes que no se me ha quitado todavía y cuando me metí a bañar en El Bostero pensé que se me iba a complicar más bien todo lo contrario me metí, me bañé y más bien durante todo ese rato que estuve ahí se me calmó la tos no sé a qué se debió esto pero bueno ya que me di cuenta que ya llegaste hasta este punto te recuerdo que si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas ayúdame a llegar antes del final de mes a los primeros 100 suscriptores yo soy Gustin Gómez un vaya frecuencia más que graba videos y nos vemos en la próxima chao chao bye se les quiere y 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